Ya estamos de vuelta en nuestro programa, por supuesto. Ya saben que los acompañamos en la mañana. Se viene Navidad, este fin de semana. Ya estamos, pero listos para terminar este mes de diciembre. Nosotros los acompañamos, como siempre lo saben, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día. Estamos con un invitado que ya no es invitado, la verdad. Oscar Céspedes. ¿Por qué ya no es invitado, Oscar? ¿Cómo estás, periodista? Hola, Carla. Cuéntanos tú, Oscar, por qué ya no eres invitado. Eres parte de nuestro canal. Ah, si altero la noticia. Ah, pero por supuesto. Bueno, porque desde mañana, desde mañana afortunadamente vamos a llegar también acá a TVX, desde las 23 horas, El Disidente, un programa de contingencia, de entretención, harto humor político, harto sarcasmo, que ya lleva aproximadamente una temporada. Estamos haciendo la segunda. Y en esta segunda temporada nos incorporamos a TVX también, como para hacer crecer nuestra audiencia y llegar a este medio que también está dando harto que hablar. Y a nosotros nos gusta que la gente de TVX también esté al tanto de lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto. Mira, Oscar, en este momento, de hecho, estamos mostrando las imágenes del Disidente. Ahí están, ¿cierto? Segunda temporada, martes a las 23 horas, El Disidente. Ahí estás haciendo, ¿cierto? Sí, Orestelar. Estás con distintos entrevistados. Cuéntanos un poco de la línea del programa. Ya bien lo decías, pero cuéntanos un poco más, danos más detalles. Mira, a nosotros nos gusta harto la línea de los late shows, los late shows a nivel internacional, sobre todo los que son de Estados Unidos, de Inglaterra, como con harto sarcasmo, harto sentido del humor. Porque yo siento que lo que está pasando en Chile es importante también, de repente, no tomárselo siempre tan seriamente. Y convengamos que la contingencia nos da material todos los días, sobre todo los políticos, como para reírnos un poquito también, ¿no? Hay situaciones divertidas. Entonces, por ahí los políticos se han río tanto tiempo de nosotros que también es bueno que nosotros nos ríamos de ellos. Algo de vuelta. Exactamente. Así que es como analizar un poco la contingencia, pero desde la mirada del sarcasmo. No obstante, cuando hay temáticas importantes, también las tomamos con la seriedad que eso merece. Obviamente, el sarcasmo no... Claro, no se... No siempre. No, y aparte que el sarcasmo tampoco tiene que ver con que no sea serio, digamos. O sea, es otra mirada, es una manera distinta también de repente de ver las cosas. ¿El chileno tiene la capacidad de entrar a ese juego? Nosotros somos más bien un pueblo un poco tradicional, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto tú en ese sentido? Sí, hasta el momento lo hemos visto bien porque, claro, no nos podemos comparar a los argentinos que por ahí son bastante más agresivos, tal vez en su puesta en escena, sobre todo en los programas de televisión. Pero, indudablemente, los chilenos también ya no queremos ver tampoco tantas noticias de que la economía está mal, de que hay portonazos, de que hay encerronas, de que hay delincuencia, de que los políticos hacen tal pavada, tal cosa. Ah, me salió argentino, tal pavada. Estamos todos en la banda argentina. Y nosotros nos gusta eso tratar de verlo con un poco más de liviandad, tal vez. Insisto, los temas que son livianos, los temas que son serios, por supuesto, tenemos invitados estelares que nos van también transmitiendo sus visiones de nuestro país en la actualidad. Pero sí, yo creo que el chileno sí está preparado y quiere también reírse de lo que nos está pasando. No todo va a ser tan grave. No, por supuesto, hay que darle ese tono también. Es importante que nosotros también empecemos a mirar y con este tipo de programa El Disidente, por ejemplo, que parte mañana a las 23 horas, qué importante es también tener ese lado, que es también muy necesario para que nos empecemos a reír. También, oye, la línea de los invitados. Cuéntanos un poco de ellas. Bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido invitados internacionales, como el Manuel Danan, que estuvo en alguno de los programas anteriores. Él es un youtuber argentino que tiene 1,5 millones de seguidores. En Argentina da harto que hablar también. Y gente más de la política, como por ejemplo Mariana Elwin. Tuvimos también a Sergio Mico, del Instituto de Derecho Humano. Tuvimos a Catherine Martorell, la ex secretaria de Prevención del Delito. Siempre hay gente, no necesariamente gente de la política, pero sí que tenga mucho que opinar respecto. Claro, mucho de la contingencia de nuestro país. Lo que está pasando en Chile, es muy importante saber de distintas materias de la sociedad, de distintas visiones, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y por ahí, por supuesto, los políticos son importantes, pero también otros actores de la sociedad. ¿Cómo se lo toman ellos, Oscar, cuando los invitas al programa y se enteran de que es un programa con Sarcamo? Otra onda, ¿cierto? ¿Ellos van felices? Sí, no, juegan. Les gusta jugar. Les gusta jugar, porque nosotros también, como para bajar las tensiones, si de repente estamos hablando de un tema bastante serio, y tenemos secciones donde se juega. O sea, inventamos una sección que mañana la van a conocer, que justo se reestrena con TEDx, se llama La Matrix, donde juegan un ratito asimilando un poquito lo que es la película, simulando esa clásica película, y los invitados le hacemos preguntas ahí directo al hueso, donde también están ellos, pero en un contexto de juego, se relajan. Y ahí, periodísticamente, nos aprovechamos de sacar cuña. Oye, en cuanto al orden del programa, ¿secciones? ¿Tiene una sola sección? ¿Es de una hora? ¿Es un invitado por programa? ¿Cómo es el funcionamiento ahí? ¿Dura una hora el programa? Tres bloques de aproximadamente 17 minutos, por ahí, más o menos, ustedes los de televisión saben que la duración es relativa, es relativa, claro, la duración es relativa. Tenemos uno o dos invitados por programa, pero también tenemos panelistas. Ah, interesante. Tenemos panelistas que van también conversando respecto a ciertas miradas, como por ejemplo, tenemos panelistas de arte que mañana va a estar, tenemos panelistas de contingencia, está con nosotros Mara Sedini, que es la coanimadora del programa, que se hizo bastante conocida en el programa Sin Filtros. Así que tenemos ahí, tratamos de hacer una televisión más o menos moderna, bien rápida, cosa que la gente no se aburra, ya estamos haciendo una cosa y ya estamos pensando en otra. Oscar, es importante, yo siento hoy día, después de todo lo que hemos vivido, yo creo que hemos llegado a un acuerdo en el sentido, bueno, un acuerdo se llegó, un acuerdo, pero hemos llegado, ojalá así resulte, pero se ha llegado como a ver que finalmente lo que necesitamos es una unión, ¿cierto? en nuestro país y ojalá no estar tanto en los extremos, también ver los matices, cosa que se necesita tanto. En el programa, tú le das ese punto también, no solamente, porque a veces, igualmente, las líneas editoriales o qué sé yo, de uno solo como persona o tú como periodista, qué sé yo, tiene algo que uno lo lleva por dentro. Tú en ese sentido, aquí hay de todo, me imagino, hay de todo, vas a mostrar a todas las partes. Sí, tenemos invitados de todos los colores, en el tema de la política es importante, se habla mucho en televisión el tema del pluralismo, a pesar de que siempre los invitados, por supuesto, son de un sector o de otro, pero la idea es ir matizando también que ellos tengan su opinión respecto a los temas que nosotros les vamos planteando y como buen periodista, siempre a mí en la universidad me enseñaban que había que cuestionar todo, así que les cuestionamos todos, a ver si los pillamos, a ver si están mintiendo, no están mintiendo, pero sí, es importante tener, no solamente irse para un lado, sino que tratar de mantenerse en todo pluralismo. Un debate finalmente, que es lo rico y sabroso de un programa. La recepción de los invitados, en el sentido cuando tú los invitas, el Mati te preguntaba cómo reaccionan y qué sé yo, pero cuando ya entran, llegan al programa, tú sientes que se sueltan, que se relajan, ¿cómo se maneja eso? Porque igualmente es un programa que no va en vivo también, ¿cierto? Sí, se graba, pero se graba el mismo martes, así que también es como un comillas diferente, casi. claro. Sí, se relajan porque saben que los vamos a tratar bien, a nosotros no nos interesa mucho hacer encerronas ni ponerlos contra la espada de la pared. No obstante, como un programa que también tiene un contenido periodístico, ustedes lo saben, es importante que nos digan cuñas vendedoras también y eso es responsabilidad de quien la emiten. Y nosotros, como buenos periodistas, también tratamos de empujar un poquitito eso. Hace poco, causó un poco de repercusión Mariana Elwin, que nos dijo que, por ejemplo, la democracia cristiana con nombre y apellido fue Yarna Proboste quien tuvo la culpa de la actualidad de la democracia cristiana del momento bastante paupérrimo que está teniendo ahora, un partido que fue muy importante hace un par de décadas atrás, o el más importante de nuestro país y ahora está en una situación bastante compleja y nosotros por ahí entre la buena onda y la buena onda le decimos ¿y quién es la culpable? Yarna Proboste, nos dice con nombre y apellido, yo al menos no le había escuchado decir eso a ella en particular así tan abiertamente y con nosotros lo dijo. Entonces, sí, es parte también importante del contenido nuestro programa tratar de buscar ese tipo de cuñas que son a la postre lo que la gente está esperando también. ¿Y la gente cómo se lo toma? ¿Un público cómo lo ha recepcionado? Sí, bastante bien, se identifican harto con este concepto del disidente que un poco el nombre fue pensando en los medios de comunicación actuales que por ahí eran bien, no sé, algunos muy parciales paulados y otros también exacerbaban ciertas noticias o ciertas cosas que estaban pasando en nuestro país y por eso la gente yo creo que afortunadamente se ha identificado harto con esta propuesta. Modestamente creo pensar y estoy convencido de que estamos haciendo una televisión un tanto diferente y creemos, también apostamos a que es un programa distinto que hoy en día la televisión actual no está y afortunadamente va a estar en Tebex. Qué bueno, ¿cómo te sientes también de empezar, cierto, esta nueva temporada en Tebex? ¿Cómo te has sentido el recibimiento del canal? Muy bien, yo he visto un poco el contenido, por supuesto veo este programa, he visto el programa de Roberto Fantuzzi también y un par de programas más. Bueno, y hay un programa que también lo conocíamos que es el Estilo Chic, lo conocíamos porque también estaba en el cable y estaba acá en Tebex igual que nosotros, entonces yo conocía cómo era el funcionamiento del canal y me parece que llegar acá para nosotros significa también un desafío, pasar del cable, estar en televisión abierta, estar también en distintas plataformas que hoy en día yo creo los medios de comunicación así lo exigen. Ahora sí, Oscar, la verdad es que pasa algo también que algo como que lo comentamos mucho entre la gente que lleva muchos años trabajando en televisión y todo, que tiene que ver con un cambio, ¿cierto? Y que quizá de algún modo el cable en algún punto va a morir porque estuvimos conversando este fin de semana en un evento que hubo muy grande de emprendedores e innovación que Mati también tuvimos todo el canal allá y conversamos un poco el cable, fíjate, y que loco porque finalmente nosotros vemos Netflix, vemos YouTube, pagamos no sé cuántas plataformas distintas y más encima del cable porque ni siquiera nadie lo ve el cable. Finalmente la gente, mucha gente hoy día opta y se pone una antena digital, te ponés un HD, punto final y ves todos los canales abiertos y lo otro bueno, lo pagas. Y además consideren que está todavía pendiente el tema del apagón tecnológico, claro, que ya debería haber sido este apagón donde ya los televisores análogos no van a servir sino que todo va a mutar a la televisión digital, claro, todo va a mutar a la televisión digital y eso por supuesto ya lo detectaron las grandes empresas que antes estaban en el cable, o sea, HBO hoy en día es una aplicación incluso es más barata porque no me acuerdo cuánto vale pero tú como 10 claro, bueno, uno en definitiva termina poniendo tanta aplicación que pagáis lo mismo que en el cable, pero en definitiva considero yo que eso es lo que viene a reemplazar el cable tal cual lo conocíamos, pero en definitiva el contenido está en nuestra plataforma más allá de esta cuestión de tener el decodificador en las casas y todo eso pero sigue siendo los canales grandes no van a perder la gallinita de los huevos de oro oye, bueno, nosotros estamos súper contentos la verdad como canales también de ir creciendo y tenerte a ti ahora sumado a nuestra pantalla por supuesto entonces los martes mañana parte ¿cierto? así que te deseamos toda la buena onda que te vaya increíble y bueno, ya te está yendo siempre bien pero que bueno tener otra mirada también algo que se suma a nuestro canal así que invita tú mismo a la gente sí, muchas gracias ahí a la camaradería ya muchísimas gracias a ustedes primero que todo por invitarme Carla, Matías y muchas gracias a la gente que está viendo TVX en este minuto vamos a estar todos los martes a las 23 horas en un horario que yo creo bastante cómodo para sentarse a ver televisión destapar de repente una cervecita por ahí no se puede ser marcando destapar una cervecita o lo como ustedes quieran y disfrutar del disidente que es una propuesta un tanto distinta creemos nosotros que viene un poco a bajar las tensiones de lo que está en nuestro país pero insisto también en analizar ciertos temas con una mirada con la seriedad que eso se merece en el fondo es analizar lo que está pasando en nuestro país y que ustedes lo pasen una hora bastante entretenidos y mañana no les voy a decir que pero tenemos un invitado exclusivo que lo han tratado de llamar de todos los canales de Canal 13 de todos los matinales lo han llamado absolutamente los cuatro canales grandes no voy a decir quién es y lo vamos a tener nosotros y te dijo sí a ti nos dijo que sí al tiro porque sabe que nosotros no lo vamos a apretar y no le vamos a hacer encerrona lo va a pasar bien pero vamos a conversar no pudo conversar en otros lados así que mañana desde las 23 horas y todos los martes El Disidente acá en Tebex así es entonces se suma a nuestra pantalla por Tebex todos los martes bien lo dijo Oscar a las 23 horas El Disidente y quédense porque ahora vamos a aprovechar de ver la promo vamos a verla y y y y y